En ti yo te asimila, y un verón es un chantí De ser las cosas que nunca digas En ti yo te asimila, y un verón es un chantí De ser las cosas que nunca digas Así que ya no digas en muchas veces En ti yo te asimila, y un amor es un chantí En ti yo te asimila, y un verón es un chantí En ti yo te asimila, y un verón es un chantí Gracias por ver el video.